Muy bien mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y te recuerdo que antes de trabajar hay que lavarse las manos, mis manos tienen que estar limpiecitas para trabajar. A ver mis bellezas, ¿me acompañan al leer el cartel? ¿Las inversas? As, es, is, os, us, al, el, il, ol, ul. Muy bien mis amores, por favor, debo de ponerme a practicar el cartelito. Acuérdense que ya estamos avanzando una consonante más que es la N, ¿no es cierto? Ahora ya vamos en la N, pero para poder leer tengo que practicar, porque si no practico no voy a poder leer. Con mis tarjetitas no más, voy practicando, voy uniendo, voy copiando, así voy a aprender más rapidito a leer. Porque si yo tengo las tarjetitas que mi mamá con mucho cariño me los ha hecho, pero yo los guardo debajo de la cama, no voy a aprender a leer, ¿no es cierto? Entonces vamos a practicar, vamos a leer, ya mis amores, hay que practicar para que todo salga bien. A ver, entonces ahora tienen tres tareitas. ¿Cuáles son las tres tareitas? Mi primera tarea es, escribo palabras con ni. ¿Cuántas palabras voy a escribir? Diez palabras voy a escribir con ni. Y ya a escribir, escriban ya corrido dentro del regloncito, escriban bonito. Segunda tarea, pega figuras que empiecen con no. Voy a pegar figuras que empiecen o tengan la no. Ya voy a pegar figuras que empiecen o tengan la no. Primera tarea, escribo palabras con ni. Segundo, pega figuras que empiecen con no. Y mi tercera tarea es, pega palabras. Esta vez voy a pegar palabras que empiecen con no o que tengan la no, ¿ya? Entonces mis amores, diez también voy a hacer de esto, ¿ya? Entonces tengo tres tareas y les recuerdo mis corazones bellos. Ya que tienen las tarjetitas, practiquen con las tarjetitas, mis amores. Como les estoy diciendo, vamos a practicar y vamos a hacerlo bien. Es un reto que ustedes tienen, ¿ya? Ya ustedes ya están más grandecitos. El próximo año ya nos vamos a primer grado. Y mis amores, si mamita o papito de repente está trabajando, no se puede. Ustedes solitos con sus tarjetitas pueden ir practicando. Ya mis amores, practiquen, practiquen y van a ver cómo van a aprender a leer rapidito, ¿ya? Entonces tengo uno, dos y tres tareitas a practicar, mis amores. Los amo, cuídense, bendiciones para cada uno de ustedes.